8.23 en las siguientes imágenes difundidas por Cuarto Poder se revela la actuación de la presidenta de la Comisión Lavallato Rosa Bartra durante el allanamiento al local de Fuerza Popular en Surco. Ahí la vemos, efectivamente llega a la puerta. Saluda a Daniel Salaberry, pero no se va, ingresa al local. Saluda a Keiko Fujimori. Está dentro de la diligencia, ahí están los fiscales, los representantes del Ministerio Público. Y justamente por esta razón es que algunos miembros de la Comisión consideran que hay un conflicto de intereses. Ahí está ella identificándose ante el fiscal. Bien, su ley de ahí, por favor. ¿Su ley de ahí? Ya. Bien, su ley de ahí puede organizarlo. Está grabando a los agentes de la policía que están llevando a cabo esta diligencia fiscal autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho de una manera intimidante, además. Recordemos, ella es la presidenta de la Comisión Lavallato, que debe ser una congresista independiente en este caso. No es lo mejor que ella esté ahí presente.